en los que Ciro Gómez Leiva parece ser un vocero de los conservadores, de los malandros, y quién sabe qué intereses esté defendiendo al defender a personajes como el rey de la basura, el expresidente del PRI en el Distrito Federal, acusado de ser el cabecilla de un grupo de trata de personas, de una mafia, o al exprocurador Murillo Karam, o más o menos por ahí va la cosa. Solo como ejemplo. Tú tienes el audio, mi querida Adriana, suéltamelo para que quede claro a qué se refiere también el presidente cuando habla de estos personajes. ...de Guadalupe, acercándose con un cantante conocido allá en Michacán a una iglesia, y participando abiertamente en esto, supuestamente... A ver, mi querida Adriana, le pedí, por favor, los audios a los que se refiere su servidor sobre estos personajes a los que ha defendido Ciro Gómez Leiva. Por ahí lo tenemos, mi querida Adriana, estos audios de Ciro Gómez Leiva. Obviamente nunca vamos a celebrar el atentado, pero sí hay que recordar a los personajes a los que ha defendido. Échamelo, por favor, mi querida Adriana. Esa supuesta red de prostitución en el PRI del Distrito Federal, Cotemo Gutiérrez de la Torre, lo convencimos un día que viniera a darnos una entrevista en el estudio. Nos pareció, pues, lógico, nos pareció creíble, verosímil lo que nos dijo. Nos metimos al tema. El reportaje original se hizo sin revelar la identidad de las víctimas a la fecha. Y nunca hubo acusaciones ante la autoridad. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, seis años, siete años después, de que si nunca había aparecido gente con nombre y apellido, si nunca había, se había presentado una denuncia, pues es que ese quizá, y yo lo sigo pensando hoy y lo digo, ese fue un trabajo, esa fue una fake news. Ese trabajo de la red de prostitución en el PRI al día de hoy, es una fake news. Cinco años después, el exprocurador Jesús Murillo Karam levantó la voz para decir, aquí estoy, investiguenme. Y bien a bien nadie supo qué responderle. Y es que las voces furiosas que han gritado por cinco años, que fue el Estado el responsable de los 43 de Ayotzinapa, no tienen nada que informar ni que agregar sobre aquella desgracia, porque a fin de cuentas, la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene intacta. ¿Y qué dice esa verdad? Que los muchachos fueron sometidos por policías locales y entregados a un grupo criminal que los mató. Todo lo demás es secundario. A nombre de Grupo Milenio, señalo que editorialmente no hay justificación que valga, repito, editorialmente no hay justificación que valga. Anunciamos el miércoles, luego de 100 días consecutivos de medición y publicación, que Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos a Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto le ganó por 6.5. Falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Geaiza. Por eso, antes que nada, una disculpa a nuestros televidentes y lectores, leales, muy leales compañeros en estos tres meses de emocionante travesía. Y bueno, pues hay que decir que a los Ciro, a los Joaquines, a las Denise, a los Héctor de Mauleón, a los Rivapalacio, pues no les gustan las mañaneras, porque es el ejercicio de expresión de las ideas. Y si lo apuran tantito al presidente, va a sacar mañanera, sábado y domingo. Pero bueno, dice el presidente... ¡Gracias! ¡Gracias!